hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros noticias de venezuela el abogado enrique aristigueta le hace este cuestionamiento a caples que si será que sufre de alucinaciones por supuestos rumores de abandono a juan guaidó y tratar de quitarle su mandato el abogado enrique aristigueta miembro de la junta patriótica que derrotó al dictador marco pérez jiménez se refirió al rumor de que enrique caples radonsky ex gobernador del estado miranda había supuestamente retirado su apoyo a juan guaidó presidente encargado de la república caples candidato por tercera vez es la cuestionante que hace aristigueta pero es en serio de ser así será que sufre de alucinaciones que lástima sería muy triste tan joven expresó a través de su cuenta de twitter las declaraciones de aristigueta hacen alusión a la afirmación del cronista francisco poleo quien indicó que el dirigente político y el presidente encargado supuestamente sostuvieron un encuentro que en el que participó caples y le expresó a juan guaidó el interés de asumir la candidatura en una de las eventuales elecciones esto ha sido lastimoso para enrique aristigueta ya que entiende que las afirmaciones y las formas de tratar de sacar a juan guaidó del poder es como si enrique caples estuviera alucinando por eso le cuestiona que si pretende ser candidato presidencial por tercera vez lo que podemos analizar es que tal vez enrique caples enrique aristigueta le estaría diciendo quieres entregarle el gobierno a nicolás maduro por tercera vez en todo la vez más exige a juan guaidó liberarse del secuestro político y liberar a la oposición de infiltrados aquí vemos a un antonio ledez más supuestamente tratando de luchar porque juan guaidó se libere de los infiltrados tendríamos que ver si antonio ledez más es uno de los pocos fieles que le quedan a juan guaidó dejenos en los comentarios ya que juan guaidó tiene en su retorno algunos que no les son convenientes para su gobierno el ex gobernador metropolitano antonio ledez más exigió a juan guaidó presidente encargado de la república que se libere del secuestro político y rescate la oposición de infiltrados en un mensaje publicado en su cuenta de twitter el político en el exilio afirmó que aunque tiene la certeza de que nicolás maduro dejará el poder es indispensable cuatro aspectos para lograr ese objetivo uno que guaidó se autolibere del secuestro político que tiene mediatizado dos liberar la oposición de infiltrados tres tener una estrategia y una dirigencia que se tenga confianza cuatro luchar al lado de la gente que se moviliza indicó noticias de venezuela cambiando de tema detuvieron un camión cisterna cargado de gasolina para un tal coque una comisión de la dirección de investigaciones penales de tuvo un conductor que transportaba una cisterna de la empresa de petróleos de venezuela pedevesa con al menos 30 mil litros de combustible que presuntamente estaba destinado para las bandas criminales de la cota 905 el detenido fue identificado como robert guzmán quien supuestamente habría desviado la gandola hacia la cota 905 para poder surtir directamente a la banda criminal liderada por el coque según un vídeo publicado por el rescatista guzmán del miro del barrio guzmán confesó el delito podríamos decir de ser cierto que este conductor de este camión es inocente es lamentable lo que puede pasar aquí recordemos que cuando se trata de asuntos de banda de delincuencia aparecen ciertas amenazas a tu familia tu papá entonces es penoso lo que sé que esto se esté viviendo en venezuela el combustible para un grupito y el régimen de nicolás maduro haciendo lo que quieren lo que le da la gana para mantenerse en el poder y y y